¡Fuerza! ¡Ecuador! No escucho, no escucho, no escucho. Cuando yo le digo fuerza, ustedes le dicen Ecuador. ¡Fuerza! ¡Ecuador! ¡Fuerza! ¡Ecuador! Vamos, loco. Esta energía va a ser enviada hasta allá y va a llegar, guacho. Vamos, y sigamos mandando energía de manera física. Ok. Mientras estamos en la transición, creo que ya. Previos a que empiece el paro nacional, se aprobó una ley del uso legal de la fuerza en Ecuador. Eso quiere decir que la policía puede ingresar a tu domicilio, apresarte, que pasó en mayo, con los 8 de mayo, con los 8 personas de mayo detenidas. Presas políticas por ser activistas, trabajadores de psicología en las cárceles Ernesto. Gabriela, activista con comedores para personas que están en movilidad, migrantes, y así los demás compañeros por pertenecer al partido de Evaristo. Estamos viviendo un gobierno de represión, un gobierno perseguidor a las personas que pensamos diferente o que actuamos diferente a como quiere el gobierno de Guillermo Lazo. Las peticiones en Latinoamérica, en Colombia, Ecuador, en Chile, en Paraguay, en Argentina también estamos dando la pelera. Porque lo único que cambian, o lo único que se diferencian es en el discurso, pero están aplicando las mismas políticas, que son las políticas del imperio, que son las políticas del FMI. Entonces nos parece importante esta actividad, encontrarnos acá en la calle, ganar las calles. Y acá estamos viendo que la policía está queriendo manejar, controlar la actividad que es del pueblo, que somos nosotros y nosotras. Y no le vamos a permitir, la calle es nuestra, ¿sí? Si le decimos bien, bien conciso y en la cara. La calle es nuestra, tenemos que seguir fortaleciendo nuestros lazos, nuestras reuniones. Y encarcelan y nos mandan la represión porque lo estamos organizando, porque no nos suicidamos, no entregamos nuestros presentes ni nuestros futuros. Y entendemos que desde nuestro humilde lugar, de nuestras humildes organizaciones, nuestra salida o la salida para todo el continente debe ser la revolución, la revolución socialista. Esta es la magia de mi jerga, oscuridad y luz siempre están cerca, que entra en el espíritu y cuerpo puesto que, paradójica, lógica, semítica, a lo cerca, el agua se filtró, se oxida una tuerca. Arriba, 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 que en este pabellón estamos con mucha iniciativa, no compran tentativa, pa' que te deprima, con todo el peso encima, sin un peso encima. Amigo, saberlo es divertido, si somos ignorantes a estas alturas del partido. Amigo, ay querido, no me quedó en la pena, si de eso soy testigo, si soy un mal parido. Niño golpeado, rebelde por cualquier cosa, si no se siente usado, he encontrado en la prosa que goza su resultado, motín revolucionante todos los maniatados, que yo he comparado. Manteniendo esto fuerte pa' que no se caiga al lado, porque está el clima helado, ponele que son pocos, somos un jugo entonado. Sobre todo darle lugar a los pueblos originarios. Esta es la elección de Ecuador, esta es la elección de los mapuches en Chile y esta es también la lucha de nuestros pueblos originarios del sur argentino. De modo que si somos solidarios con la Conalle de Ecuador, seamos también solidarios con la lucha mapuche en nuestro país. ...sobre todo en América Latina y el Caribe. Voy a hacer una mención de los compañeros que aquí pusimos las fotos en la pared. Gabriel Antonio Ángulo Gómez. ¡Presente! Ángel Raúl Chilpe. ¡Presente! Marco Humberto Otto Rivera. ¡Presente! José Rodrigo Chaluisa. ¡Presente! Daniel José Chaluisa Cusco. ¡Presente! Segundo Inocencio Tucumbí. ¡Presente! Edison Eduardo Mosquera Magua. ¡Presente! Silvia Marlén Mera Navarrete. ¡Presente! Abelardo Vega Caciguano. ¡Presente! Edgar Cuchayza Álvarez. ¡Presente! Y Francisco Quiñones Montaño. ¡Presente! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Presente! ¡Bravo compañera! ¡Valga más de un billete sucio! ¡Libertad a todos los presos! ¡Bravo! 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 ¡Presente! 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 Y nos hace fuertes. Entonces, seamos coherentes que si nos paramos acá en este lugar, esta misma fuerza policial en otras nacionalidades son las mismas que van a reprimir. Entonces, hagámonos fuertes y organicémoslo porque se viene dura, loco. Estas personas parecieron que, no sé, hubieran nacido de un repollo. No se quieren hacer cargo, que son parte del pueblo también. Así que, arriba de la lucha y vamos a seguir en contacto, vamos a seguir organizándonos y vamos a seguir acompañando a los compañeros de toda Latinoamérica. ¡Fuerza Ecuador! Muchas gracias.